En este vehículo se trasladaban dos sujetos quienes en un operativo de rutina efectuado por las unidades motorizadas del circuito del parque lineal y 27 de febrero lograron retener a los sospechosos. Mientras nosotros nos encontrábamos a la altura de la calle 19 Ava Oeste, nosotros logramos localizar el carro que se encuentra en la parte de atrás, quien toma una actitud evasiva al registro y al control que nosotros realizábamos por el sector. De igual forma se nos adelanta el carro por la 17 Ava Oeste y nosotros logramos interceptar el vehículo en la 17 Ava Oeste. Los aprendidos una vez parada la marcha del vehículo fueron neutralizados y realizados el cacheo respectivo en la que se les pudo encontrar el arma de fuego. Dentro del vehículo un arma de fuego, de igual forma encontramos dos celulares en sus pertenencias, en sus bolsillos y encontramos también dinero. Fueron efectivo que nosotros tenemos ahí todas las evidencias, de igual forma vinimos aquí al comando de policía para hacer el fijamiento correspondiente. Cabe indicar que una vez revisado en el sistema CIGNEI de la Policía Nacional se pudo constatar que los aprendidos no tienen antecedentes penales y los dos de nacionalidad ecuatoriana. Realizamos operativos todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, buscando resultados positivos para aportar con el distrito Machala. Es aquí que nosotros en cuanto estábamos realizando el patrullaje preventivo, de igual forma disoasivo, encontramos lo que es a los dos ciudadanos que se encontraban movilizando en el vehículo con el arma de fuego. Los aprendidos están a la espera de la audiencia de formulación de cargos para determinar su situación jurídica. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.